En Santa Rosa de Copán, la ausencia de agua en las casas es una preocupación de los vecinos. Mire, este barrio Dolores, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, aquí los vecinos están denunciando que estas pilas tienen ya más de 20 días sin agua potable. Y el recibo les llega mensual y con el valor total. Esta preocupación la tiene la mayoría de los barrios y colonias de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Una preocupación enorme. Vamos a escuchar esta preocupación, esta molestia. De estos más de 60 mil habitantes en la ciudad de Santa Rosa. Nosotros aquí nos encontramos preocupados. Porque usted sabe que lo más prioritario, todas las cosas son prioritarias en la vida, pero máximo el agua. Y aquí nosotros estamos preocupados porque se llega el tiempo, la fecha en que dicen que van a enviar o mandar el agua. No la mandan. Y ahorita no tenemos agua ni para cocinar, ni para nada, hasta para bañarse uno. ¿Hace cuánto no viene el agua? Hace como unos 15 días. No, ya tenemos más de 15 días estar sin agua. ¿Para la mujer de hogar esto es difícil? Sí, hombre. ¿Por qué? Nosotros no hallamos difíciles para lavar la ropa y todo. ¿El traste? Sí, porque donde hay trabajo se necesita que haya agua. Con el problema del agua, que a veces estamos 15 a 20 días sin agua. Entonces es injusto que el recibo llegue mes a mes y por aparte uno tiene que comprar agua a las pipas para poder tener agua en las casas. Oiga, sin agua en la casa es bien difícil hacer muchas cosas. Es difícil porque es preferible estar sin luz y no sin agua porque el agua se ocupa para bañarse, para lavar, exactamente para todo. Entonces es imposible. Hemos visto que en estos barrios como Dolores, como la Colonia de los Maestros, las pilas están vacías. Están súper vacías. ¿Por qué? Por el problema de que el agua viene casi a los 20 días. Y por aparte solo es una pila para los que se alimentan en los apartamentos y un tanque. Entonces eso no ajusta. Y entonces porque hay que pagar, el recibo viene alto y hay que comprar la pipa que vale 250 a la media. Y eso es imposible que dure un mes. O sea, al final sale bien caro. Al final sale caro vivir en un lado porque por aparte hay que pagar todos los impuestos. Como 20 días hace que no la llevo acá. ¿Que no lleva? No. ¿Y eso? No la tira. ¿Pero qué han dicho? ¿Qué es lo que pasa? Nada. O sea, ni avisan ni nada. No. ¿Y cómo le afecta a usted en la casa esto? Todo choco. Todo choco. Todo choco. O sea, para tapear, para... Todo, todo está choco porque no hay algo para tapear ni nada. ¿Para lavar ropa? No hay, todo está sucio. El agua es muy importante para hacer el quehacer en la casa, para limpiar la casa, para cocinar, para lavar la ropa. Y es una injusticia lo que hace esta gente. Cada 15 días los tiran al agua, hermano. Y cuando la tiran, a veces nada más la tiran dos horas por problemas. Todo el tiempo tienen un pretexto, pero yo pienso que habían de mejorar un poquito la situación porque el agua es muy importante para todos los ciudadanos de Santa Rosa, ¿verdad? Que habían de procurar a la gente que tienen el cargo del alto de que pueden mandar el agua un poquito más seguido. Pienso yo que la pueden tirar un poco más, más constante el agua, ¿no? Porque... O más tiempo, no solo dos horas. Exactamente, porque la verdad, el agua es la vida del ser humano, hermano. Hay que bañarse, hay que cambiarse y todos los días, ¿me entiendes? Los baños, los servicios, esa es la situación aquí que hay gente que tenemos... No tenemos inodoro, tenemos que echarle agua manualmente, ¿me entiendes? Y todo eso se sufre y la verdad que es desesperante la situación, hermano. Está la inquietud de los pobladores de Santa Rosa y Copán, que tienen entre 12, 15 y algunos barrios hasta 20 días sin agua potable. La pila en la que me encuentro en este momento es una pila que alimenta a cinco apartamentos en barrio Dolores. Estos lavadores ya tienen casi 20 días de que no se utilizan porque no ha venido el agua y la pila está seca. Y aparte de eso, el recibo al final de mes, dicen los vecinos, les llega completito. Y hay que pagarlo porque si no, les cortan el servicio. Un servicio que nos está dando en Santa Rosa y Copán. Y esto es lo que están denunciando y tiene preocupada esta población de la capital del occidente del país. Desde esta zona y con imágenes de Javier Lázaro, yo soy Santiago López Parable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras.